cuántas horas dedicas preguntando a tu equipo dónde estás en cada proyecto más de las que te puedes permitir verdad voy a explicarte cómo ponerle solución con 3d experience aquí puedes ver los proyectos con los que estoy trabajando y si un proyecto es una serie de actividades conectadas que un equipo se encarga de desarrollar pero es mucho más que esto que hago yo con la información de los proyectos la analizo mira aquí puedo ver en un clic un análisis de riesgos y su impacto en el tiempo en todos mis proyectos activos no sólo es importante conocer los proyectos que se desarrollan según la planificación qué pasa con la documentación que tengo que entregar cómo puedo saber en qué punto se encuentra para evitar retrasos con otro clic obtengo el volumen de documentación por proyecto y lo más importante el avance por proyecto irresponsable y te preguntarás de dónde sale toda esta información abramos un proyecto individual por ejemplo el guayager no voy mal del todo solo dos actividades retrasadas examinemos la planificación en este proyecto uso la metodología fase puerta lo importante son los entregables vinculados a cada actividad esto me permite sacar el reporte que te he mostrado antes sobre el avance de la documentación si lo que quiero saber el nivel de avance de la documentación del guayager pues imagínate lo en un clic lo veo aquí tengo el estado de desarrollo de los documentos y sus responsables en cada fase del proyecto veamos ahora qué riesgos tiene asociados este proyecto y cuáles son los planes de mitigación que hemos definido simplemente clicando sobre el cuadro puedo ver qué plan de mitigación tiene asociado y si se está ejecutando estudiamos ahora las desviaciones que he tenido en la planificación seleccionó sobre qué línea base voy a establecer la comparación y aquí tengo el resultado me marca la diferencia entre la foto tomada en el pasado y la actual pero si abro el diagrama de gan veo sobre estas líneas grises y negras la realidad versus como estábamos en una fecha concreta del pasado cuántas veces has tenido que replanificar un proyecto y cómo te está afectando mira qué fácil es hacer este estudio al igual que con las líneas base puedo ver las diferencias en el diagrama de gan y ahora decido qué actividades actualizo en la planificación esto me permite ir ajustando en el tiempo las desviaciones analizando su impacto soy audal carrera de las o systems quien te va a enseñar a tocar los botones de la free experience ponte en contacto conmigo si quieres que te ayude a mejorar la gestión de tus proyectos